Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este podcast, quítate la máscara, que el día de hoy, el día de hoy tenemos la visita de un gran amigo y cuando hago referencia a un gran amigo, desde hacía ya algún tiempo tuvimos ahí ciertos acercamientos para decirle oye güey, estaría muy chingón que tú pudieras estar con nosotros y esto porque de verdad hace poquito tuvimos la oportunidad de reencontrarnos cuatro personas que estábamos en un lugar que fue donde pues se nos salvó la vida, donde se nos regresó a poder estar de pie, donde inició todo, 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 todo lo que hasta el día de hoy tenemos cada uno de forma particular, pero también en conjunto. Hoy tenemos la visita de nuestro buen amigo Juan Carlos que el día de hoy viene con toda la disposición de poderse quitar la máscara. Juan, ¿qué mejor que pudieras ser tú quien te pudieras dirigir a toda la banda de huracanes y tormentas para decirles quién eres, de dónde vienes, a qué te dedicas, qué he hecho contigo? Hola, ¿qué tal banda? Gracias Tavo, es un honor estar aquí contigo, con César. Mi nombre es Juan Carlos, soy alcohólico y adicto, soy egresado de la Quint Santa María, ahí nos conocimos. No mames, o sea, espérame, está bien cagado, egresado, este güey lo platica así como si fuera la universidad nomás. Escuela de la vida, cabrón, ahí me dieron unas herramientas para parar de mamar, cabrón, la verdad es que es un tema muy delicado, es una enfermedad muy cabrona, el alcoholismo, la adicción, este, puta, pues yo le di en la madre a muchas cosas, Tavo, este, yo no sé si desgraciada, afortunadamente, güey, hoy me brilla otro sol, tú, creo que tuvo que haber pasado, güey, de otra forma, digo, lo ideal es no meterte en pedos, ¿no? Ni meterte en el alcohol, en droga, eso sí me paró una chinga muy cabrona, pero este, bueno, ocupaba, ocupaba un lugar como la quinta, cabrón, para este, tener esas herramientas, cabrón, para saber qué pedo, qué pasaba conmigo, ¿no? Con la enfermedad, con el consumo, porque no solo es consumir, cabrón, viene, viene un pedo ya de muy morrito, unas huellas del alma muy cabronas, y, y alcanzar a comprender un poco de este pedo para, este, para empezar a tratarme, cabrón, ¿no? Qué chingón, qué chingón poderte escuchar, güey, porque, eh, creo que aquí más de una ocasión, la ocasión que vino el rococó, ¿no? Sí, cómo no. Que vino el Cris, este, platicábamos y platicamos un poquito acerca como de las anécdotas que tenemos de haber estado en la quinta, que tenemos de haber estado en, en, en juntas interminables a las horas de la noche, cada uno en su cama, pero, pero cada quien platicando también la parte complicada y dolorosa de su historia. Hoy, hoy que tenemos la oportunidad de tenerte con nosotros, de, de, de estar compartiendo hoy en la salita de Quítate la Máscara, la idea es esa, ¿no? Que podamos, eh, abrir un poquito de ese almanaque de experiencias para compartírselo a la bandita que, que nos está viendo, que nos está escuchando, con la única intención de que puedan ellos ver en nosotros lo que probablemente puedan estar pasando. Y de verdad, yo te lo agradezco mucho. Como tú bien sabes, el podcast se llama Quítate la Máscara y la invitación de nosotros contigo es para que el día de hoy, junto con nosotros, te quites la máscara para que podamos contar la historia de Juan Carlos. Y antes que comencemos con tu historia, quiero mandarle un saludo a Ixchel Garduño, que hace algunos cuantos días nos comentó que quería recibir ahí su saludito y que no sé qué, está muy pendiente del episodio 100 porque hasta nos escribió y nos dijo, ¿sabes qué? Este, ¿qué van a hacer para su episodio 100? Me gustaría formar parte de, no sé qué. Entonces, seguramente en algún punto vamos a tener ahí algún tipo de acercamiento. Muchísimas gracias. Y bien, Juan Carlos, cuéntame un poquito cómo inicias tú en cuestiones del consumo, güey. Dijiste cosas importantes, alcohol y posteriormente sustancias. Sí. Este, fíjate que en un ejercicio, cabrón, ahorita platicando con César detrás de cámaras, platicaba, este, hacía un recuerdo de cómo empezó mi alcoholismo, cabrón. Yo me puse una peda muy morrito, cabrón. Muy, muy morrito. Tendría unos 7, 8 años con un tío. Y, este, bueno, el pretexto fue de que ya no había lana, ¿no? Yo quería seguir tomando, güey. Y me dijeron, ya no hay lana, güey. Mi papá, mamá. Pues yo creo que fue lo que se les ocurrió. Y mi mente me dijo, yo tengo una alcancía. Y dije, yo tengo dinero. Entonces, yo quería seguir ese estado de estar pedo, cabrón, ¿no? Bueno, creo que ahí nació mi pedo. Ya después, en la secundaria, pues ya empecé a beber. Perdón. ¿Cuándo fue lo de la alcancía? ¿Cuántos años tenías, más o menos? No, vamos como 8, cabrón. Ok. Como 8 años. Estaba muy chiquito. Vengo yo de una familia disfuncional, donde no estuvo papá. Mi mamá se tuvo que rifar. Salió a trabajar para darle de comer a dos cabroncitos. En ese entonces éramos mi hermano y yo. Tengo una hermana, una chica, pero bien años después. Este, pues mi mamá tuvo que salir a trabajar, cabrón. Entonces, dos cabrones que no están bien supervisados, bien checados. No está... Hay esa ruptura, cabrón, ¿no? Este, mi carnal y yo nos llevamos un año. Entonces, siempre fuimos cómplices de fiestas. Soy de los noventas, me tavo, ¿no? Estaba el rock, estaba el pinche... La fiesta, ¿no? Qué delicia. Sí, los gloriosos noventas. Y fuimos muy, muy borrachines, ¿sabes? Desde la CQ, cabrón. Estaba un mundial. Francia, noventa y ocho. Pues era más para atrás porque ahí ya tenía dieciocho. A chinga. En la secundaria, ¿qué? ¿Noveinta y cuatro? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Pues nos atabas unas pedas, cabrón, en la casa, güey. Y nos íbamos pedones a la escuela y así entrábamos, cabrón. Bueno, de ahí recuerdo que de ahí nació... Pues ya la prepa, no manes. Pues ya haces lo que quieres, cabrón. ¿No? Pedas con cuates. Este... En fiestas, cabrón. En fiestas de niños, cabrón. Chupando, güey. Este... Y la pasé bien, tabú, ¿sabes? Me dio servicio el alcohol. ¡A huevo! La pasé muy bien. Este... Posteriormente, pues pasan los años, cabrón. Y consigo un muy buen trabajo. Un trabajo que me gustaba mucho. Le trabajé yo a Bimbo. Chauffer vendedor. Y me vienen años mozos, cabrón. Me fue muy bien. Y este... Pues un cabrón que no está bien parado con... Le das carro, le das tantita lana. Pues puta. Más peda, ¿no? Más fiesta, güey. Y vaya que tienen ahí unas prestaciones chiditas. Muy bueno. Me dolió mucho el trabajo. Pero bueno, este... Pues le das todo eso, cabrón, güey. Que nunca ha tenido, güey. Pues verga. Este... Seguí chupando. Y conocí ahí la pinche piedra, cabrón. Ya como de 36 años, 35. Ahí... ¿A los 35 años la conociste? Ajá. Verga. O sea... Esto es... Esto para mí es como... 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 Entre tantas y tantas, pues todavía me sorprendo en esta parte. Porque entonces, antes de eso, no había habido ninguna droga. Probé la marihuana. No me gustó. Un par de veces, cabrón. En un concierto ahí en Ceú. Yo iba a los masivos de Ceú. Y no me gustó, cabrón. Soy pendejo, güey. Y luego con esa madre, pues más. Entonces dije, no, esta mamá no es para mí. El alcoholito. Y me la llevé así con alcoholito. Pero creo que fue la droga la... Es la de Impacto, la que te rompió. Sí. La piedra, cabrón. Ok. Probé la coca y no, pues no. No me ponía, no me hacía nada. Es lo que yo les digo a la banda. A mí no me late. No sé a otros putos. Pero... Digo, a mí en lo personal, nunca fue de mi agrado el fifí. No, para mí tampoco. Bueno, fui presa muy fácil. Digo, yo tomé la decisión de agarrarla y fumarla. Yo venía ya de pedas, de darle putazos al carro. Güey, mala copa. Las lagunas, cabrón. Ya no me acordaba qué verga se había pasado, güey. A ver, quiero ir sondeando, ¿no? Como por partes. El alcohol te dio un servicio. Y esto de poca madre. Sí. Tú, ¿tú en qué momento consideras hoy, con la conciencia que tienes hoy, que se empezó a torcer el pedo en el alcohol, primero? Ajá. ¿No? Híjole, este, llegó un momento donde me metí en una relación, cabrón, ¿no? Le fui infiel a mi pareja. Me metí en unos pedotes, cabrón. Diez años de infidelidad. Verga. Sí, güey. Ya mi vida era una locura, güey. Diez años de mentira, cabrón. Creo que en alguna vez, en alguna ocasión, estando en la quinta, yo recuerdo haberte preguntado o haberte platicado un poco acerca de, porque siempre me ha llamado como un chingueso la atención, ¿no? Yo en algún momento también he sido infiel. No me espanto, no me asombro. Y hubo una etapa en la que anduve de culerito. Pero, esto que tú acabas de decir, así, ¿diez años? Diez años, güey. Manejando una infidelidad. ¿Cómo sucede eso, güey? Este, fue en el trabajo, conocí a una mujercita, muy joven. Yo también, pues obviamente, que te fue más años. Este, pues ahí empezó, cabrón, ¿no? Este, dejé de hacer seguramente algo en mi relación. Igual, mi pareja dejamos de hacer cosas. Y, este, pues yo empiezo esta tercera relación, cabrón. Y ahí, creo que ahí empezó, me acabó, sí. O sea, ya tanta mentira sobre mentira. Esconder el teléfono. Este, trabajaba los domingos. O sea, una bola de mamadas, cabrón. Que se fueron convirtiendo en... Pudo tener una pesadilla, cabrón. Porque entregarle cuentas a la que es tu pareja, este... Y luego ya, al paso de los años, a una segunda mujer, que ya le das como más... Más entrada. Este, pues ya no la disfrutaba yo, mi tabú. Ya era mucho sufrimiento, cabrón. Entonces ahí, bueno, ya está una pinche locura, cabrón. Sigo yo bebiendo. Ocupo mi alcoholismo para faltar a casa. Le hablaba yo a... En ese entonces, mi pareja. Dije, pues no voy a llegar, ando de pedo. No te preocupes, la chingada. Pues no, sí me echaba unos tragos. Pero después me iba de cabrón, ¿no? Y como que cuartaba, o sea, me ayudaba, ¿no? Y, este... Ya después ya no estaba chido, güey. Ya la conciencia así me decía, te estás pasando de verga, güey. O sea, ya no la pasé bien, hermano. Bueno, ¿cuándo era cuando llegaba esa conciencia, güey? ¿En la peda? A lo mejor el día después. El día después que decía, verga, que abría los ojos y veía que no estaba en mi casa. Que decía, no mames, ya estaba Renata, mi hija. Y decía, no mames, yo te... Entonces este momento tendría que despertar al lado de mi hija y de mi esposa, ¿no? Y la culpable no es ella, ¿eh? O sea, el culpable de todas las mamás que allí lo tienes enfrente. Yo tomé malas decisiones, cabrón. Creo que ahí entraba esa pinche conciencia de decir, eres un pasado de verga. ¿Qué haces aquí, cabrón? Me taladraba la conciencia, todo. Fíjate, son... Y que se ha comentado mucho, ¿no? De pronto emociones como la culpa y la vergüenza son bien difíciles de apaciguar, pero un trago o una fumada de chingadera, no mames, de volada te las calma. Sucede, ok. Ya tienes tú otra, una relación alterna, como sea, y te funcionaba beber mientras estabas en una relación, ¿o cómo fue? Pues sí, era el escape, ¿no? Era decir que era pedo y ya estaba con esta mujer y ya después llegó la pinche piedra, cabrón, y me metí en más pedos y era mentira sobre mentira, cabrón, ¿no? Este, porque no sé, según yo, de un inicio, pues no sabían que yo fumaba con piedra. Yo en una ocasión le di un putazo al carro, cabrón, y dije, verga, creo que ahora estoy cagando, ¿no? Con el alcohol. Y en una fiesta en un bar, recuerdo, en Xochimilco, un cuate me dijo, fúmate esta madre, güey. No, mamá, me estaba. Pues tres de la mañana eran como tres de la tarde, güey. Y me dio servicio la piedra un tiempo, cabrón. ¿Sabes? A ver, descríbeme un poquito cómo fue esa ocasión, así, de todo lo que te acuerdes, estando en Xochimilco. ¿Andabas pedo? Andaba pedón. No, sí, ya andaba muy pedo, con condiciones para ya no manejar. Bimbo trabajaba toda la semana, excepto el domingo. Entonces, sí, ya se cansé el caballo, ya me embriaba muy rápido. Y yo, esta mamada, pues la mal fumé, lo que alcanzó a entrar, con lata. Pues me puso, cabrón. Me dije, ay, mami, está chida esta mamada. ¿Pero cómo te puso, güey? Me bajó la peda. ¿Ok? Me bajó la peda. Ya había conciencia, sabía que eran las tres de la mañana. Dije, no, mami, me siento bien, ¿puedo manejar? Pues está chido, cabrón. ¿No? En un bar, en un bar roquero, este, nos metimos al baño, cabrón. Este, y ese güey hizo la lata, la chingata. La fumé y me puso. Y llegué bien a casa, cabrón. Me dio servicio esa mierda, ¿no? Y entonces el siguiente fin de semana fueron dos piedras las que me fumé. Y luego fueron cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos. Y verga, ya después, el aguinaldo utilidades. Ya es la película, ya después estuvo muy culera. Cuando, cuando, cuando yo le pregunto a la banda en relación a cómo fue la progresión, ahorita lo dijiste como muy puntual, ¿no? Primero fue una, después dos, después cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos. Y de ahí todo lo que le cupo, ¿ok? En, en esta primera ocasión que tú, que tú fumaste, dices, te la dio un amigo. En la siguiente. Vamos, vamos a comprar. Este, ¿sabes dónde? Él ya traía como más. Más camino. Más camino, este compa. Y este, que por cierto, sigue valiendo verga, mi carnal. Ojalá. Y, y ya este, la conseguimos. Yo la roleé en Iztapalapa. Yo he trabajado en Iztapalapa, ahí cerca del Reglusario Oriente. Presidentes, la Consti, el Hoyo. La, la, López Portillo. Puta madre. Sí, cabrón. Y este, ahí, ahí fue el pedo. Y entonces ese güey me conecta. A mí me da un temor, cabrón. Un pinche pavor ir ahí en la ventanita. Y decía, no mames, va a salir el puto monstruo de aquí. Ay, después me volví clientazo. Ya estaba tras bambalinas ahí, cabrón. Cinco días. Mi último consumo fue de cinco días, güey. Entré un jueves. Jueves, día, sábado, domingo. Salió un lunes, cabrón. Y un pinche fondeado, güey. Que fue mi, mi última quinta, la tercera quinta. Ok. Que hasta la fecha. Bien. A ver. Vas a comprar. Ese temor que, del que tú me hablas. ¿Qué había, güey? O sea, ¿qué, qué ideas te pasaban por la mente? Este, de un inicio, todavía no me pasaba. No caía en de ya la cagué. El no mames, ya me estoy fumando lo de la semana. No. Ahí fue miedo a como a la policía. Me fueran a agarrar. Me vaya a ver un vecino. Eso. Eso fue de un inicio. ¿Y qué te hacía decir, no hay pedo? Bajarme el pedo. Ok. O sea, generalmente cuando ibas, ibas. Pero siempre, nunca me di en seco, eh. Nunca. Te lo digo así, nunca me di en seco, cabrón. De hecho, este, no. No mames, esa mamada. ¿Quién sabe, cabrón? Yo andaba pedo. Ya sabes unas pinches caras que yo digo, no, si ha de estar bien culé. No es cierto, güey. No, si me de servicio, sí. Bueno, este, nunca me di, cabrón, este. Así en seco. No, nunca. Fue pedo. Sí. Ok. Entonces, sí había pensamientos de que i, puede valer verga. Pero, pues es más importante bajar la peda. Bajar la peda. No la abrigo yo acá. ¿Cuál era el objetivo de bajar la peda, güey? Este, yo creo que me preocupaba, porque yo vivía en Tlalpan, en la salida de Cuernavaca. Entonces, la manejada se me hacía muy lejos, cabrón. Y ya pedo, sí me daba miedo. Ese era como el pretexto, tabo. O lo que me orilló a darme el bajón, güey. Sí. Porque pudo haber sido coca, pero empecé con un platillo fuerte, güey. Me presentaron la pinche piedra y fumé piedra, cabrón. Ok. El poder llegar bien a casa. Llegar a tu casa. Llegando a casa, porque esta parte de la golosina que te encanta, porque esa es la característica que tiene la piedra, güey, ¿no? Sí, no. Quieres otra, y quieres otra, y quieres otra. Pero, ¿cómo es este? Me la bajo en Iztapalapa con mis compas y de repente ya no hay. Bueno, señores, buenas noches. Pero, ¿en qué momento empieza a ser la idea insidiosa de la porra que traemos, no? Que te fumas una y empieza la porra automáticamente de otra. Verga. Sí, sí, llegó, ¿cómo no? Pues fue al paso del tiempo. Mi consumo fue en aumento, Tavo, ¿no? Te dije de un inicio que el fin de semana fueron dos o cuatro. Y fue gradualmente. Pues sí agarraba la pinche fiesta, me iba de pedo. Y luego ya no iba con esta mujer, cabrón, ¿no? Cuando aumenta mi consumo en la piedra, ¿no? Qué chingas, su madre, yo lo quiero espumar. Me fumaba mis cuatro, me alcanzaba a ir, cabrón, ¿no? Y ya me regresaba a trabajar el lunes, pum, pum, pum. Me iba de pedo, sábado por la noche. Y ya eran ocho, cabrón. Entonces ya empecé a llegar a la casa, ya no a las doce, sino a la una. Y luego a las dos. Luego a las tres. Luego a verga ya no llegué. Y luego a verga me entusaba. Un día. Así fue subiendo, cabrón. Ok. A mí ahorita que lo voy hilando, pienso en esta parte donde tienes una pareja y luego tienes otra pareja y lo tienes a la piedra, güey. No mames, qué locura, cabrón. Fíjate, güey, porque yo lo viví y yo nomás tenía una vieja y tuve la piedra y entonces mi vieja me la hacía de pedo por la piedra. Pero contigo yo creo que tu vieja te la hacía de pedo por la otra vieja y aparte por la piedra. Y si alguna de ellas supo, ¿cómo le vino la idea? ¿Cómo le vino la noticia, güey? Este, no, no, no magnifica, no ven el pedo, güey. Digo, este, ahorita ya con tantos años, cabrón, de consumo y que la cagué, pues ya ven que no era cualquier cosa esa mierda, güey. Este. ¿Se da cuenta una de ellas? Sí. ¿Qué te dijo? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando, no? Porque ya empezaba a fallar la lana, cabrón, ¿no? Pues ya traigo un pedo de esto y esto y esto, este, conozco grupo, yo nací en San Agustín. La pareja de mi madre conoce a una persona que lleva camino andado en este pedo, entonces me invita a grupo, cabrón, ahí en San Agustín. Pero yo fui muy renuente, ¿sabes? Yo nada más me sentaba, cabrón, como hacía que los escuchaba, me salía diez minutos antes de la junta y chinguen a su madre, están locos, y me iba, cabrón. Entonces ya, pues ya venía de un pedo, ya mi familia ya se había enterado, ya tuve, ya tuve, ya tuve, tenía que haber confesado, ¿no? Que traía un pedo de consumo. Y paraba yo el pedo yendo a grupo, pero pues nada más iba de oyente, cabrón, y eso me di un cuarto de junte, me tomaba mi café. Mal, güey, o sea, un güey mal, cabrón. No convencido. No convencido, todavía no, no me derrotaba, ¿no? Pues no, ni siquiera volteaba a ver, cabrón, no sabía ni de qué hablaban, ¿no? Ahí empezó, este, la cenitita, cabrón. Y ya después, pues la sigo cagando a mi tabo, faltando a casa, pinches falsas promesas, cabrón, ya no voy a chupar. No, pues sí chupaba y luego me iba a drogar, y entonces, este... Pero, pero, o sea, mi pregunta era en cuestión de, ¿tú qué le decías a tu hija? O sea, le decías, ¿sabes qué? ¿Me estoy drogando o está pasando esto? Sí, tuve que decirlo, ¿ah? Sí, ya en ese momento ya sabían que había un pedo conmigo. ¿En el qué parte de ella cuestionó de eso? En las llegadas, cabrón, ya no cuadraba, o sea, ya, tú dijiste algo muy cierto, era una segunda mujer, era la piedra, y era mi mujer. Pues no mames, ya no pude, cabrón, contener. Ya no hay forma, güey, o sea, ese malabar ya no sale, yo pienso, ¿eh? Sí, claro. De por sí es un pedo, este, teniendo tu pareja, irte a fumar unas, es un, es muy complicado. Es un pedo, cabrón. Pero si aparte le agregas que tienes en otro lado, pues también es otro pedo. Sí, pues terminé confesando, ¿no? Que yo traía un pedo de droga, y este, y ya, este, voy a grupo, pues la sigo cagando, porque sigo sin llegar a casa, cabrón, este, la lana empieza a mermar, güey. ¿A qué le adjudicas tú el hecho de que tú seguías yendo a grupo, pero no dejabas de consumir? ¿De qué no estaba convencido, tabú? O sea, no, no magnificaba, no veía, cabrón, lo que se veía venir, cabrón. ¿No? ¿Qué? No, 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 no comprendía, güey. ¿Qué tuvo que pasar para que tú le empezaras a dar esa seriedad? Pérdidas. ¿Cuáles? Pues, empecé a agarrar lana del trabajo, este, ahí en esta empresa tienes la chance de meter créditos, cabrón. Yo empecé a hacer un pinche, un abuso de confianza muy cabrón a la empresa, cabrón. Una empresa muy noble, una empresa que yo quiero mucho, y se dan cuenta y me dicen, no mames, chale, ¿qué pedo? Tengo que hablar con la verdad en la chamba y decirles, traigo un pedo de drogas. No mames, güey. A ver, ¿tú agarras dinero de un crédito? De varios. Verga. Ajá. Si le ponemos un número a Prox. Ah, 20 mil pesos. 20, ok. Poca madre. Y de repente tú llegas y, ¿qué? Les dices, ¿qué creen? ¿Es que me fueron unas piedras? ¿O ellos te sacaron a flote? ¿Qué pasó? Ah, me dijeron, mira, cabrón, debes esta lana. ¿Qué onda? Sí, sí, la verdad. ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Estás agarrándola? Ya es cuando empiezo a decir, pues, mira, necesitas pagar primero que nada esta lana, cabrón. Pum, ya, este. Pues, siempre hay quien te rescate, cabrón, a esa altura, ¿no? Bueno, y a esas y a estas, ¿no? Pago la feria, ya les digo que tengo un pedo de adicción y aprovecho para pedir un permiso sindical, que nada más lo tienes, en tu vida laboral de bimbo, nada más lo tienes una vez. Yo lo agarré como tres, cabrón, no dos. Y, este, ya les digo, ¿saben qué onda? Pues, yo aquí me corto tantito, necesito mi permiso sindical y, este, necesito irme a rehabilitar. ¿Cuánto tiempo es este permiso? Este, muy chingones, cabrón. Es de un mes y me dijeron, tómate el tiempo que ocupes, cabrón. Te ponemos pausa a tu chamba y el día que regreses le quitamos la pausa y dicen, pero, obviamente, no te pagan, no hay lana. No, 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 pero, o sea. Pero que te contengan. Sí, güey. Hasta tu madre. Me voy a la quinta, ¿tabó? Ahí es tu primer quinta. Mi primer quinta. ¿Cómo es llegar a la quinta por primera vez, güey? Puta, ¿cómo llegué, cabrón? Pues, llegué, pues, fondeadito, ¿no? Y quiero minimizar porque se venían cosas más cabronas, tó. Este, pues, ya me reciben, sabes, cuando te reciben, tu bañito, detox. Y yo decía, no mames, qué pedido, güey, ¿a dónde llegué? ¿Qué es este pedido, no? Y, pues, me puse en disposición, cabrón, ¿no? ¿Qué pasó por tu cabeza el primer día que tú estabas en detox? Porque detox es el voladero de cascos, güey, ¿no? Sí, no mames. ¿Qué pasaba por tu mente? Déjame recordar, cabrón, porque no tenía conciencia, cabrón. Pues, seguramente lo que pensé, tabo, fue de estoy en un lugar donde me van a dar las herramientas y quiero, sí, sí, iba convencidón de que quería ya parar de mamar porque ya no estaba chido, güey. Pero me ganó el pedo de, no fue tan grave, güey. Ok. ¿Cuánto tiempo estuviste? Un periodo, cabrón. Ok. Y en una visita, porque había visitas en ese entonces. Sí. Bueno, después las quitaron, ahorita ya hay. Como buen puto que soy, en una visita en una comida, les digo, ¿sabes qué onda? Ya estuvo. Ya no lo vuelvo a hacer, ya entendí, ya no hay pedo, ya sé de qué se trata doble A, que en los servidores, y hago mi servicio, me baño en tres minutos, duermo con un chingo de culeros, ya estuvo. No, que la chingada, ya estuvo. Y me puse muy mamón y todavía tenía bimbo. Y dije, ¿y dónde tengo que ir a trabajar? Y me fui. Sales y te vas a chambear. Ok. Yo creo que duré como unos tres meses, mi cabrón, para regresar a ser las mismas. No las mismas, cabrón, eh. Peores mamadas. Que es característica propia de una persona que empieza a involucrarse de alguna forma medianamente dentro del programa y que de la nada, porque esta frase que tú acabas de decir es como memorable de todos los centros de rehabilitación los días domingos. Mamá. Bien peligroso. Ya entendí. ¿Vieja? Ya entendí. Ya entendí. Sí, claro. Esa yo creo que es la que, puta, más adicto se ha llevado nuevamente al consumo que cualquier otra. Pero bueno, te decía, invariablemente siempre va en cuestión de que va empeorando. Bueno, empeoró. Sí, obviamente. Dos meses, tres meses, estabas otra vez consumiendo. Este, empecé a chupar. Y dije, nada más voy a beber. Me pedo. Y sí, me resultó, yo creo que me aventé como un medio año, cabrón, de abstención de droga, ¿no? Y este, ja, 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 jo, 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 unas pinches pachangas familiares. Pero este, llega el momento, tarde que temprano, tabú, ponen tu rola o estás en el bar que te gusta. Se te pasan las, se me pasaron las cucharadas. Y cuando vi ver, ella tenía la pipa en la boca, güey. Y otra vez, güey. Entonces me resultó, me fui, me dio unos pipazos, me fui a unas piedras, regresé a casa. Y dije, no, güey, pedo, ¿no? El autoengaño, cabrón. Y siguiente fin de semana igual, una pedita y unas piedras. Y lo mismo, el mismo patrón de anterior, güey. Hasta que otra vez, cabrón, llegué sin lana. Ya dos días que no llegué. Y este... ¿Tu familia se dio cuenta? Sí, claro, tabú, pues no llegas, cabrón. Este, y viene una segunda, quinta, cabrón. Pero ellos, ellos te, ellos te, te confrontaban. O era de, pues, estupendo. O sea, había ese cuestionamiento de, ¿qué pasó? Sí. ¿Por qué? ¿La chingada? ¿Qué falló, no? Este, pues, fue un pinche desliz, una recaída. Este, yo creo que si me voy a la quinta, pues, quedo, ¿no? Otra vez. Igual, o sea, aún no había conciencia, cabrón. Bueno, estuve dos periodos, mi tabollego, fondeado. Y, pues, ya sabía cómo operaba la casa. Y no hay pedo. Llegué a detox. Me bañé. Llegué a detox. Y un periodo. Y dije, al segundo, ya me voy. Dije, ya, estoy chido. Igual, en una visita. Ya me voy, cabrón. Un padrino me dijo, Carlos Graue. Me dijo, no te vayas, hijo. Dice, vas a perder tu chamba. Vas a perder a tu familia. Y te vas a morir, cabrón. Bueno, dije, estás pendejo. A mí no me va a pasar eso, güey. Y me chingué las dos primeras. Pues, soy puto, no me quiero morir, güey. ¿Cómo pierdes el trabajo, güey? Ya no hubo una tercera. O sea, porque de la segunda a quinta te recibieron. Me recibieron. Regresé a bimbo. Se me acabaron las chances. ¿Qué te dijeron? ¿Sabes qué? Gracias, güey. Sí, ya. Ya no mames para armar. Se acabó. Agarré dinero. Estoy haciendo memoria, eh. Rubén Castañeda. Me puso. Me dijo, se debe esto, güey. Necesito que lo pagues. Y me dijo. Ya me habían dado un número, cabrón. Me dijo, si lo pagas, conservas tu chamba. Y ya les dije, no. Les pago y denme mi dinero. Con poquito dinero, güey. Con manar la verga. Mi delegado me dijo, vente, güey. Le dijo a... Antes de que... Antes de que. Le dijo, me das cinco minutos con Charlie. Y me dijo, güey. ¿Sí? Y otro factor bien importante que se me estaba olvidando. Yo tengo una nena con esta mujer. La registré. Y esta mujer me dijo, te voy a meter a la pensión. Y mi puto ego. Dije, no. A mí no metes pensión. También fue lo que me dio. O sea, entre la idea de tener la cantidad y decir, pues de aquí agarro y doy un pellizquito. Ya resolví mi vida. Y la otra de me voy a convertir en el prófugo de la pensión y no hay pedo. Sí, o sea. Qué poca madre. No, porque la tuya, güey. ¿O qué, güey? No era ni mi hija, güey. El pedo es tuyo. Y digo, se escucha. Ahorita es risible, güey. Pero en el momento tú dices, me vale verga. Sí. Va. Te vas. Se pierde el trabajo. Yo pregunto, ¿perdiste una pareja o perdiste las dos, güey? No. Claro, Tavo. O sea. Yo no la veía venir, cabrón. Pues sí. Me quedé como el perro de las dos tortas, güey. Claro, güey. ¿Quién quiere estar con un güey como yo, güey? Un güey pinche adicto que no estás valiendo. Vierga, güey. Digo, hoy me brilla otro sol, güey, ¿no? Porque hoy, pues, yo consumo y tengo algunas herramientas. Digo, mi vida no es perfecta, güey. O sea, hoy día mi pedo no es el alcohol y la droga, Tavo. Hoy día mi pedo son mis emociones, güey. Y no trago de barritas. Sí, trago amadres. Dejé de fumar y estoy tragando amadres. Pero bueno. Este. ¿Qué estábamos? Esa parte sí me fundió fusil. No, no, no. Mira. Generalmente, cuando yo le... Ahorita que tú decías, es a través de la pérdida que se tiene o que se alcanza el grado de conciencia como para el día de hoy mantenernos, güey, ¿no? Pierdes el trabajo. Después, ¿cómo pierdes a las personas, güey? O a las parejas, güey. ¿Qué te dicen? Ajá, pierdo la chamba. Entonces, pues, ya hay un poquito de lanita, la chingada. Dejo esta relación. Me dedico a mi mujer. Pero finalmente vuelvo a buscar a esta mujer, güey. Y sigue la mentira. Y sigue la peda. O sea, sigo siendo las mismas mamadas, cabrón. ¿Qué te hacía regresar a las mujeres, güey? Porque a mí la constante desde el momento en el que tú empiezas como con el consumo de la piedra, güey, es otra mujer, otra mujer. Y digo, es la misma, pero como el contexto de, es, había una segunda parte, güey. Había una vida escondida debajo de la cama, güey. La carencia de amor, yo creo, ¿no? El apapacho de dos mujeres, cabrón, ¿no? Yo no tuve, mi madre te platiqué que se tuvo que ir a trabajar. Creo que eso influyó. Y, pues, padre no tuve, cabrón, ¿no? La carencia de amor, esa pinche, la carencia de perro, puta, a mí me hacía sentir muy chingón. Este, yo creo que era eso lo que me hacía regresar, cabrón, ¿no? Esa carencia. Había momentos en los que tú decías, ya no puedo, güey, no le quiero hacer esto a mi esposa. Sí, claro que lo sabía. O no le quiero hacer esto a mi amor, güey, ¿no? Porque ahí como... Sí, 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 llegaba ese momento. Este, llega ese pinche círculo y ya mi, para mi tercer quinta, tabo, me meto yo al pinche punto, llego, te digo, un jueves, que fue el de la tercer quinta, cabrón. Me meto un jueves, me rompo la madre bien sabroso, este, me fumo un carro, güey, me traigo así las pinches llaves, un carro nuevo, me dieron una madre y, pues, pinche fiestota, cabrón. Eso fue para mi tercer quinta. ¿Quién te agarró el carro, güey? Unos culeros, sí, güey. ¿En el punto? En el punto, güey. ¿Qué? ¿Y le llevaste la factura y todo el pedo? No, 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 pinche carro terminó. Seguramente he hecho carnitas, cabrón. Ah, o sea, ¿tú lo vendiste como carro robado? ¿O sí te lo pagaron? Yo les entregué las llaves y ellos, güey, no sé qué hicieron, cabrón. Ok. ¿Te entregan dinero y tú lo...? Me lo fumo. Ok. ¿Tonto? Sí, güey, sí, salí sin nada, ni para el puto taxi, tenía para regresarme. Recuerdo que cuando sacaba la lana, el consumo el lunes, lunes, martes en la mañana, estuve pegado en la chapa de la puerta una hora, cabrón, para salirme y me salgo, salgo. ¿Sufriendo, güey? ¿Sufriendo, buen cabrón? Y de ahí ya, este, pues ya mi familia ya sabía la clase de culerito que era. Y este, pues a la quinta, cabrón, mi última oportunidad, güey, mi último boleto, güey. ¿Del punto a tu casa...? ¿Y de la casa así en vivo? ¿Del punto a tu casa qué traías en la cabeza, güey? No mames, este... O sea, porque en tu casa te veo que saliste con la nave, güey, ¿no? Y llegar caminando, ¿qué traías en la cabeza? No mames, me quería morir, tabú. Este, cuando estaba en el momento que se acaba, que veo la luz, que ya no tengo noción de qué día era, y vi un pinche lazo, y lo agarré, cabrón. Neta que porque no supe hacerle el nudo, güey. Si no se me hubiera corbateado, güey. Llevo un chingo de días aquí, me fumé el carro, valí verga, ta, 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 ta. Y lo agarré, cabrón, y estaba buscando. No pude hacerle el nudo. No supe, güey. Pues adiós, güey. Llegas a la casa, ¿qué te dicen? No mames, cabrón. No, estaba hecho un... Ya me habían ido a levantar este... Alerta Amber. Alerta Amber. No, 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 no. Pues ya no me dijeron nada, tabú, ya este... Espérame, ¿no te dijeron nada? Pues así como de cagarme, así de, güey, no, güey, vámonos a la quinta. Así como estaba, güey. Cinco días, güey. Sin cagar, sin... Yo nada más meaba, güey. Sin lavarme los dientes, sin bañarme, güey. Consumiendo, güey. Y pues tu bañito y otra vez. Y esa ha sido hasta la... Ok. Llegas a la quinta. Y llegando a la quinta o a partir de la quinta. Porque de repente se idealiza el hecho de decir, ya llegué. Sí, pero ¿qué sucedió de ahí pa' acá, güey? Se perdió más, no se perdió más. Hay historias como muy particulares, ¿no? Casos que de pronto... Llegan a punto de que se pierde el matrimonio. Se internan. Salen. El matrimonio florece. Todo se vuelve a la normalidad. También existen los casos donde... Se habían mandado a la requeteverga. Y... Se vuelven a unir, güey. Sí. Aquí lo que pasó... Llego yo a la quinta ya... Derrotado, güey. Pues ya había perdido, ¿no? Todavía con la que fue la mamá de mis hijos... Todavía era mi pareja, cabrón. Al paso del tiempo yo, Tavo... Ahí ya me quedo mis tres periodos, güey. Por fin. Y me quedo a servirle a la casa. Que era lo que ocupaba. Alguien me dijo, güey. La quinta no te ha funcionado, güey. Necesitas hacer... Más bien el que no ha funcionado soy yo, ¿no? Necesitas hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Primero que nada, yo sabía que me tenía que chutar los tres periodos, güey. Y aún así hubo una renuencia, Tavo. Me acuerdo que yo... Por mi cabeza pasó... Yo tres periodos y me voy a dar. Ya estuvo. Y Rafael Pucheta... Algo que yo escuché muchas veces. El de... Necesitas hacer cosas diferentes para resultados diferentes. Me lo dijo, güey. En una plática. Pero algo pasó. Me tocó algo ese cabrón. Y dije, verga, sí es cierto. Y ahí es donde decido quedarme. Porque me habían ofrecido el servicio allá. Pero yo dije, no, les voy a decir que no. No mamen, ya estuvo, ¿no? Y ahí decido quedarme. Veo la enfermedad desde otro lado, mi Tavo. El recibir a la banda. Ya no como interno. Ya... ¿Sabes? Como servidor. Ya ves la enfermedad desde otro lado. El recibir a un compa que viene fondeado. Que viene con su mami. Que viene con su papá. O que lo lleva el carnal. Qué sé yo, cabrón. Pero ver a los ojos al familiar, cabrón. Con la esperanza. De que aquí se puede curar. De que no me le van a pegar. De échenme la mano. ¿Qué va a pasar con mi pariente? Eso me regaló a mí un chingo, cabrón. El servirle a la casa, cabrón. De ver a la banda. El... El servir, cabrón. Creo que ese... Eso es lo que me dio muchas herramientas para... Por ejemplo, hoy día no he consumido, cabrón. Yo digo, de repente tengo actitudes de pinche borracho, sí, cabrón. Pero, este... No he vivido, cabrón. No me he metido una dosis. Y ocupaba el servicio. Ocupaba quedarme más tiempo en la quinta. Alcanzar a comprender la enfermedad, ¿sabes? Sí es un pedo muy cabrón, cabrón. Un pedo muy cabrón la enfermedad que yo minimicé muchos años, cabrón. Que no veía la magnitud de en qué pedo me había metido, cabrón. En qué tremendo pedo. Y que me tengo que hacer responsable. Tengo que tratar. O sea, no hay un puto jarabe, no hay una puta pastilla para no consumir, cabrón, ¿no? Y no solo parar de consumir. Intentar vivir bien, cabrón. O sea, mi pastilla del día de hoy es ir a grupo, güey. Estar aquí en este pedo, güey. Una catarsis. A mí me aliviana mucho. Hoy tengo eso muy presente, ¿no? Digo, no me sé la literatura de memoria, pero de repente leo, cabrón. Y este... Hoy tengo un poco más de herramientas, todo. Para no este... Para no llevarme esa pinche trago a la boca. Los sábados a las tres de la tarde y se hace un putero de calor. Puta, güey. Se me antojo un chingo en una cerveza, güey. Sin embargo, agarro el teléfono y, verga, güey, le hablo. Ya sea al Paquito. Y Paquito me ha salvo de muchos a Mancera, güey, le he marcado, güey. Y aterrizo, güey. Y fluyo. Eso es una herramienta, güey. En otro momento, me agarro y me doy la chila, güey. Salimos de un putero de Oxxos, güey. ¿No? Hoy tengo esas herramientas, cabrón. ¿Qué te regresó el hecho de poder no estar consumiendo? O sea, ¿qué ha regresado a ti a partir de que tú no consumes, güey? Guau. Este... Las ganas de vivir, cabrón. De vivir bien, ¿sabes? Este... De... Cuando salí de la quinta, esta tercera vez, me acuerdo que iba en un camioncito y me senté hasta atrás. Iba cruzando Cuemanco, periférico. Abrí la ventana y me pegó al aire, cabrón. Dije, no mames, qué chingón. Estoy vivo, cabrón. Sentí... Sentí muy chingón, tabo. Dije, no mames, este... Este es un regalo, cabrón. A mí me regala mucho el levantarme en las mañanas y bajo las pinches ventanas del carro, güey, y que me pegue el aire, güey. Porque siento, cabrón. Hoy siento, güey. En ese momento estuve muy anestesiado, güey. No, mames, no veía qué pasaba a mi alrededor, güey. O siento, güey. En este proceso que tú llevas o en estos años que estás sin consumir, ¿qué es lo más complejo que has sentido? Lo más doloroso. Yo creo que todavía cargo mucha culpa. Renata, mi hija, me dice, papá, ¿cuándo vas a regresar con mamá? Y le tengo que ser muy claro, cabrón, que eso se acabó. Sin embargo, hoy me llevo muy bien con su mamá y me gusta estar con mis dos hijos, con Renata y con Dante, y que esté su madre. Porque ellos lo disfrutan, ¿sabes? Mi injusto pago es verlos riendo, estar en un parque, cabrón. Eso me llena, me alimenta mi alma, güey. Se regocija mi alma, cabrón. Pero eso me duele mucho, el romperle su corazoncito a Renata. Sin embargo, tengo que ser muy claro, güey. Decirle que no, que ese lazo nos va a unir lo que nos resta de vida a su madre y a mí, pero como padres nada más. Eso me pega mucho. Y antes de terminar, te pregunto, en este tiempo que tú has estado, ¿ha habido momentos en los que tú has deseado volver a consumir? Como tal. O sea, porque esto que mencionabas, de pronto es así como de, ¿se me antoja? Ok, sí, güey, a mí de repente también veo un comercial de una chela y digo, no mames, estaría poca madre poderme yo tomar seis de esas, güey, ¿no? Pero de decir, no mames, hoy sí tengo ganas de ya no saber. ¿De beber? O de consumir. Consumir, no. No, porque sí lo tengo así como que le tengo miedo. Me dio servicio y es rico, una pinche piedra, pero no. Beber sí, sí, a huevo, se me antoja. Apenas fui a un concierto y puta, güey. Pues sí, en la tarde dije, si me echo unas pinches chelas, y si acá, y si entro medio chiles, y tal. Y después dije, a ver, güey, cálmate, güey. Me orillé, iba manejando, y dije, no mames, pum, 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 solito me di terapia y bajé, tabo. Y me fui a mi concierto, lo disfruté, sobrio, y la pasé muy bien, cabrón. Hoy disfruto las cosas, hermano, pero sí se me antoja. Pero entonces, tengo herramientas, cabrón, ¿no? Sí, agarro el teléfono y se hablo, güey. Sí, porque, digo, muchas veces la familia, la gente en nuestro entorno, en nuestro alrededor, se cuestiona mucho esa parte, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy en la escuela, a mí, qué pedo, güey, este, y ahora que nos graduemos, ¿a qué poco no te vas a chingar ni una? No, mamá. Y yo me, fíjate, güey, y esto me va a ponchar, güey. Yo me imaginaba así de, estaría bien verga, güey, si el día de mi graduación, irme a Cancún con mi banda, con mis compañeros de clase, güey, y allá poder ponerme una pedota y ya regresar acá y como si nada. No mames. Pasa por la cabeza, claro. Sé que es una estupidez, güey, y sé que es una total locura el que yo tenga un pensamiento así. Y si hoy lo hablo, es precisamente porque, no mames, no me quiero meter ahí, güey. No, güey, no. Pero sí tengo claro, güey, no nada más de tristeza, se bebe. No. No nada más de pérdida, se bebe, güey, ¿no? Ahorita, para mí, el hecho de decir, estoy por terminar mi carrera, estoy pensando en la pinche graduación, y de repente, no mames, así, porque yo me imagino a mis 27 compañeritos y compañeritas, y yo como me siento, este, la princesa de la fiesta, güey, yo no mames, así, un pinche tritón de cerveza, güey, ¿no? Porque yo no me imagino una ampolleta, güey, ¿no? Y yo digo, no, tritón, a la vez. Pero sé en lo que me convierto, güey, cuando lo hago. Invariablemente, yo termino pidiendo postre caro. Sí, güey, plantillo fuerte. Sí, no, pasa, pero bueno, hoy día tú y yo tenemos herramientas, güey, donde ya no mames, ya es este, ya llevamos varios años en este pedo. Digo, no estamos a fo, güey, o sea, pensar que estamos a fo, no. Pero este... Hace rato, perdón que te interrumpa, tú mencionabas, y me gustaría que para poder cerrar el episodio del día de hoy, trabajáramos con eso, o que tú nos pudieras decir algo al respecto. Dijiste, poder tocar a una persona a partir de lo que tú puedas platicar, o de esto que estás platicando. ¿Qué le dirías tú a la banda que nos está viendo y que probablemente el día de hoy está en consumo? Hay mucha gente que hoy viernes, que es quincena, que se empiezan a... O sea, ya ahorita ya huele a fiesta, ¿no? Ya huele a desmadre, güey, porque ya los últimos meses del año, güey, ya nomás días de muertos y empieza el maratón, güey, o termina, según sea el caso, ¿no? Hay algunos que para algunos empiezan Guadalupe Reyes y hay otros que apenas van terminando Reyes y Guadalupe, güey, la neta, güey, ¿no? pero ¿qué le dirías a la banda que el día de hoy está como en esta encrucijada de bebo, no bebo, me quedo en el grupo, no me quedo en el grupo? Híjole, yo sí estuve mucho tiempo así buscando, buscando un un lugar y sí, sí existen estos lugares, digo, yo repito, yo soy egresado de la Quinta Santa María, aquí es otro lugar, un centro de rehabilitación y cualquiera puede funcionar, si hay salida, está chido esto de empezar a vivir sin 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 alcohol, sin droga y acércate, acércate, esta es una opción, aquí hay números telefónicos, el pedo es que que quieras, pero sí, sí se puede, es doloroso, se pierden un chingo de cosas también en empezar a rehabilitarte, puta, yo me he dado unos estampadones contra la pared muy cabrones, pero ánimo, anda, si tú estás ya en busca, quieres parar de mamar, este, busca ayuda, neta, y está chingón empezar a vivir, empezar a sentir, está chingón. Charlie, de verdad, yo agradezco mucho la disposición por el tiempo, agradezco mucho tu amistad, güey, y si hay algo que yo he platicado con César, a mí me mama y me da un putero de gusto y de orgullo saber que de la banda de Esperanza, güey, de ese cuarto, güey, la banda seguimos estando a pedo, güey, que a pesar de las dificultades, a pesar de que tal vez no somos los grandes amigos que todos los días nos mandamos el piolincito con la cadena de bienvenido a este nuevo día y su pinche madre, sé que en algún momento esto que tú decías dentro de esta set de herramientas que yo hoy tengo, tengo tu número y puedo decir, Charlie, ando mal, güey, me siento triste, César, me siento mal, Lalo, me siento mal, Cris, me siento de la verga, Mancera, Arguelles y digo, estoy mencionando algunas personas de ese tiempo, güey, y que a mí me mama saber que esa banda está sin consumir. Son chidos, gracias a Dios. De verdad, Charlie, muchísimas gracias por su tiempo, a toda la banda, de verdad, muchísimas gracias, seguramente vamos a tener más cosas interesantes, te pido algo, ha habido gente que nos ha escrito y que nos ha dicho, oye, ¿cómo les podemos ayudar? La forma en que tú nos puedes ayudar es suscríbete al canal, suscríbete al canal y compártelo con otras personas, empieza a seguirnos, nos puedes dar una calificación en Spotify de cinco estrellas, que esto, ¿con qué finalidad? Lo hacemos con la finalidad de que pueda llegar a ser visible para más personas, hay más gente dentro de su casa detrás de un aparato de estos sufriendo y que muchas veces están viendo un video como este detrás de una pipa, detrás de un toque, detrás de una botella, ojalá no sea tu caso y si lo es, busca ayuda. Hermano, muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!